Bueno, nos encontramos con Marta González y Pedro Ayala, buenos días, gracias por recibirme acá en su hogar, en el lugar donde funciona el comedor Parnoga Colí, que la verdad que es un honor estar con ustedes por la labor que hacen y hoy, justo ahora vamos a mostrar las imágenes, se largó la lluvia terrencial y los chicos están ahí comiendo su platito de comida, ¿no Marta? Buen día. Buen día Amalio, muchísimas gracias por vos acercarte también y para ver cómo funciona el comedor, para que la gente se interiorice a través de tu, ¿cómo diría?, de tu espacio, porque ahí uno se entera de muchas cosas, ¿no? Y vos viste cómo ellos están comiendo y recién trajimos corriendo todas las cosas, que hay muchas ropas que se donó, inclusive se donó un chango a una mamá que está esperando un bebé, todo se hace en acta, cada uno tiene su función, hoy cocino Pedro, le tocó la cocina a él, nosotros estuvimos organizando la ropa, muchas madres vinieron y llevaron y como yo ya mencioné en FEI, el 10 de marzo no es porque quiero, yo no quiero regalos, ya dije, es mi cumpleaños, pero es cumpleaños de todos los niños, porque ya gracias a Dios ya está conseguido dos peloteros, un metegol y voy a hacer una ensalada de fruta y también vamos a hacer empanadas y a la tarde a partir de las 18 horas, pero esta vez va a ser puro y exclusivamente para los niños que vienen al comedor, porque si no se acercan otras personas que no tienen nada que ver y se llevan ellos los laureles y los chicos de acá, a veces no se les atiende como corresponde, porque realmente somos muy pocas personas las que integramos al comedor. Te pregunto, Marta, ¿quiénes forman tu grupo de trabajo, cuántas personas te ayudan acá? Mira, coordino, encaro, peleo, después está Pedro, que es el que me apoya y es mi pilar fundamental, Graciela, que es la que coordina la parte de la ropa, de la distribución de ropa, Rocío, es una mamá invalorable, que es la que viene a preparar todo, a picar las cosas, después le tenemos a Pedrito Gómez, le llaman Carpincho, le tenemos a Pampero, que son los que temprano vinieron a picar leña y se pudo hacer, y vos viste que es muy precario nuestro fogón, y también debo destacar que cuando las cosas están mal, yo digo, y cuando las cosas están bien, yo digo también. Mariano Garay me donó ya para esta semana, si Dios quiere, ya el comedor va a tener su piso como corresponde, vos viste que es muy precario, va a tener piso, vamos a ver si levantamos el fogón, queremos hacer una mesada, y atenderles como corresponde a los niños. Ellos están bien atendidos, hoy están comiendo, por ejemplo, un estofado, hizo Pedro, y con arroz blanco, y de postre tienen durazno. Sí, te pregunto, Marta, porque bueno, todos leímos, en todas las redes sociales que vos habías publicado hace una semana atrás, un intercambio que tuviste ahí con, creería que es Fabián Borda, el secretario del gobierno, por el tema de unas mesas y sillas. Sí, así fue. ¿Cómo pasó eso, ya que te teníamos en primera persona acá? Bueno, Fabián Borda se sintió molesto, tocado, porque yo puse en el FEI que necesitaba postre para los niños, y el senador, el senador Girao, y Sebastián Oliveira me acercaron a mi domicilio el dulce de durazno, que ahora también voy a compartir con él y pan dulce, y yo como agradecimiento, como acostumbro a hacer a todos, puse muchas gracias senador y muchas gracias Sebastián Oliveira, a lo que él me manda el mensaje privado, me dice pero ahora te enamoraste, te calentaste, esos fueron los términos del señor, con Girao y con Oliveira. Es un maleducado totalmente, porque una persona pública yo creo que no debe expresarse de esa manera, y después muchos mensajes recibí, y vino, él mandó un grupo de personas, inclusive vino el hermano de Mariano a retirar, y yo le dije que no le iba a dar, porque ¿cómo querés que le deis de vuelta? A ellos comían sobre los troncos a retirar las dos mesas, y dije que no, y yo no sabía que ese señor que vino era hermano de Mariano. Te interrumpo un segundito Marta, porque yo le escuché al intendente Garay en una radio desmintiendo esa situación, diciendo que no, que ya no quisieron llevarte la mesa y las sillas, que fue malentendido. Te aclaro porque lo escuché yo en una radio que estuvo diciendo, ¿no? O sea, a lo que vos decís, que te creo lo que vos estás diciendo, pero él cuando le preguntaron sobre esa situación, dijo que no, que fue malentendido, que no quisieron retirar las mesas y las sillas de acá. Yo sí, yo te digo sinceramente que en este momento no te voy a responder, yo no estaba sola, estábamos tomando mate con mi marido, y él te va a responder. Digo que no fue malentendido, porque vino y venimos a llevar las mesas, las sillas, todo, y ella le dice no, no le voy a dar, entonces dice bueno, vamos a venir con la policía, entonces. ¿Quién dijo eso? El hermano de Mariano Garay, y Mariano Garay dijo que no tenía conocimiento, yo creo que si vino el hermano, él debe tener conocimiento, sí. Por eso digo, no voy a hablar yo, yo no estaba sola, vieron y tú, estaba con él en la mañana, por supuesto que me entró en el estado de la noche, pero yo no sabía qué hacer, y cuando me amenazó con la policía, te voy a estar diciendo, repárate, porque van a venir, le dicen, no me voy a dejar entrar, directamente. Y ahora yo hice una nota, que vengan a llevar sus mesas y sus sillas, no vienen, quiero que lleven porque yo no tengo lugar, ya me donaron una donde entran todos los chicos y vos viste que ni están utilizando las mesas. Te pregunto, Marta, a todo esto, esas mesas que te donaron, ¿fue Liliana Sena, la señora que maneja el otro comedor la que te trajo? O hubiera algo parecido, así también en el país, ¿no? Ella me donó ropa. Ah, ropa era, perdón. Sí, ropa. Y un señor, y él no quiere que viera a conocer, él trajo las mesas. Ah, está bien. En síntesis viene del comedor, de aquel comedor, de otro comedor solidario también, de ese comedor vino la mesa y los bancos. Qué increíble, ¿no? Por ahí que un comedor ayuda al otro, gente que necesita y que pelea por poder estar funcionando y que por ahí desde el municipio que tiene todos los recursos se planteen estas situaciones, ¿no? Marta, te pregunto, cambiando el ángulo de lo que estábamos hablando, ¿cómo se arreglan ustedes con el tema de la comida? ¿Cuántos chicos, vamos a empezar por cuántos chicos ustedes están alimentando acá? Bueno, nosotros alimentamos a 60 chicos, también a mayores, como pudiste ver que hay un señor mayor que está comiendo, hoy es de ayuno, pero por el tiempo, son 60, acuden al comedor 20 o 30, pero llevan a sus hermanos más chiquitos que si viniera un momentito antes, ibas a ver que estaban los bebés. Hoy se repartió ropa, se repartió chango y todo eso está todo asentado, o sea que yo no me quedo con nada. Lo único que sí que encontré en el contador nuevo, un señor con mayúsculas, muy educado, muy eficiente y muy transparente. Él mismo me acercó la carne y además me, o sea que sin palabras, le tengo que agradecer las cosas que están mal, ya lo digo y eso de las mesas me quedó, quedé muy dolida porque no es que vinieron a sacarme, me dijo venimos a llevar las mesas y vinieron unos cuantos, vinieron con la camioneta y el hermano de Mariano, él la amenazó con la policía. Así que Mariano tiene que primero asesorarse bien para hablar. Sí, te pregunto Marta, el resto de las cosas para cocinar, ¿cómo le dona a la gente? ¿Algún comercio quizás o cómo consigue? No, ningún comercio, nos dona a la gente común y hoy tuvimos que poner de nuestro bolsillo porque nos faltó cosas. Ah, y la verdura, así que la verdura le tía a incrís. Ellas nos donan todos los fines de semana. Las papas y verduras. Y verduras. Pero hoy tuvimos que poner cosas porque nos faltaron, por ejemplo, puré de tomate, verdeo que yo no fui a buscar, sal, ellos toman jugos, o sea se le atiende de la mejor manera posible. Ahora estoy en una campaña, útiles escolares, saben muy bien, cómo está la vida, la sociedad nuestra que está acá de peor. Ellos necesitan ir a la escuela dignamente, consigo una mochilita recién una de las nenas ya tiene, necesito cuadernos, necesito virome, necesito hojas, necesito... Pero yo no quiero los pedazos, por favor, que me entreguen bien las cosas porque yo también, no por el hecho que ellos necesitan, tenga que llevar las migas que cada vez uno tiene en la casa que para tirar, no, eso yo no quiero, no voy a aceptar. Que me disculpe el pueblo, pero una forma de trabajar es así. Muy bien. Marta, te pregunto, solamente los partidos peronistas, digamos, los que están identificados con Girón y Garay, se acercan a darte una mano? No, no, no. ¿Hay otros partidos también que te están ayudando? Yo ya siempre expliqué que yo no estoy comprometida con ningún partido político, con ninguno, ni con Girón, ni con Garay. Acá vino Augusto Suay, que es bien recibido, Sebastián Saucedo, ese es el padrino del comedor, digo, viste, que es el radical, Soledad Varga es la madrina, yo no mezclo ni lo político ni lo religioso. Tal es así que una señora de Alcaraz vino en una camioneta y me dijo, ¿por qué no fuiste el sábado? Ella vino con una interacción y me invitó, le dije, bueno, ¿a qué hora es? Mañana a las 20, voy a ver. ¿A qué te invitó, Marta? Para que vaya al comité de ellos, que está ahí por Mitre. Yo trabajo de masaje y también es una manera de una entrada más a la casa y tengo mis compromisos. Le dije, bueno, voy ahí, a ver si puedo. Le dije que iba ahí porque no tengo obligaciones, aparte yo no conozco a la gente. Si andase, porque así no vamos conociendo a las mujeres, como diciéndome, bueno, vos ya vas a estar metida en esto y no. No fui, después ya vino acá con una prepotencia, se bajó y me dijo, ¿por qué no fuiste? Y ahí le dije, bajá un cambio, porque yo no voy con nadie y esto lo sabe Giró y esto lo sabe Garay y esto lo sabe Augusto Suay. Augusto Suay fue tan educado que él me trajo un montón de cosas y me dijo, Marta, no voy a salir en foto con vos porque no le digo, cuando es para los chicos, vengan del color político que sea, de la religión que sea, son bienvenidos. Siempre y cuando me traigan algo para los chicos, pero así de visita política y de campaña política, no voy a prestarme, no voy a usar, ya tengo 61 años más bien y si de joven no hice, me lo voy a hacer ahora. Yo tengo mi trabajo, gracias a Dios me gano el pan con el sudor de mi frente y todo el mundo sabe, que me costó hacer la casita que tengo, pero lo hice sola y trabajando, nunca me ayudaron en nada. Yo cansé de pedir un puesto de trabajo para mi hijo y jamás tuvieron la posibilidad de darle a él y era en el gobierno de Giró y Giró sabe de eso. Por eso Borda me decía, ay, yo tengo los mensajes que vos me mandabas, que le mandara al negro, el negro sabe, porque al negro yo le digo a él mismo, él es una persona que entiende, es una persona coherente, la Vivi también. Yo le dije, ¿qué te voy a pedir a vos, Vivi, si vos no tenés voz ni votos? No le dejan actuar ahí ya en el municipio. ¿Miento? La gente sabe que no miento, que esa es la verdad. Y no me gusta verle al negrerío, como dijo Borda, esperando, haciendo cola para cobrar una plata que le debían. Llamó de ladrón a uno de sus personal, me dijo a mí, no voy a dar el nombre y te digo más, mi hijo trabaja en la municipalidad, no voy a decir dónde trabaja porque si no son capaces de esquistarse con él, pero ahí sí voy a ser hasta lo último. Ya dije que si tengo que hacer pancarta y todo, voy a ser y voy a ser por los niños y para que haya justicia social, que es lo que veo que no hay. Acá lo que hay es acomodo familiar. Entra fulano, pone a su mujer, su hijo, su yerno, su cuñado, su madre. Pero pasó siempre, ¿no, Marta? Siempre pasó. Y eso para mí es sucio, es una política sucia. Mariano puede ser una gran persona, yo le dije a él, pero está rodeado de miedo. Te pregunto, Marta, en realidad lo que te preguntaba de los partidos era si se acercaron otros partidos a ofrecer ayuda, ¿viste? Nadie más. Está bien. Bueno, Marta, muchísimas gracias por los minutos acá que me das en tu casa. Ahora vamos a poner también fotos y videos de los chicos que ya están comiendo ahí en el comedor. La luz ya se largó torrencial, pero por suerte ellos ya estaban acá, ¿no? No sé si quedó algo por agregar. No sé si Pedro te quiere comentar alguna cosa. Agradezco, es de tala. Vamos a hacer el 10. Sí, sí, adelante. Yo quería colaborar con respecto a lo que vos preguntaste por el comestible, el comestible, la municipalidad lo único que da es la carne y el comestible es colaboración de toda la gente, incluso hay iglesia que viene de iglesia evangélica, que viene y trajo como 50 kilos de comestible, de todo, y así, y las colegas que están colaborando, que le mandan aceite, que tomate, que así, todo de donación, porque es lo único. Sí, bueno, ya que estamos, Pedro, aprovechemos este medio que si la gente quiere acercarse y donarle comestible o lo que sea, dónde, si le pueden decir bien la dirección o dónde pueden llevar. Sí, acá en el comedor Pandorca Colín. Es fácil de llegar, ¿no? Porque desde la esquina de Agua de Corrientes, hacia la derecha una cuadra y media en una picadita y ahí ya están directo en el comedor, ¿no? Bien fácil de llegar. Sí, sí, muy conocido acá en el comedor Pandorca Colín. ¿Y el horario que podrían acercar la gente la ayuda? A la tarde, después de mediodía, ya siempre estamos acá. Por cuestiones laborales. Claro, perfecto. Sí, sí, que todo lo que venga sea de bienvenido acá, lo que pueda colaborar la gente. Y te pregunto, Marta, que hay gente, material humano también, ¿necesitas, digamos, o con lo que tenés? Necesito, necesito material humano y ya de paso algunos sí tienen leña, porque hay muchos que tienen en la casa leña y tienen medio. Nosotros no tenemos, teníamos dos motos, bueno, una me robaron, así que tenemos una sola. Complicado el barrio por ahí, ¿no? Es complicadísimo, es muy complicado. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, María. Gracias.